Yo invité a colaborar en este proceso al artista plástico Damián Ortega justamente porque varias de sus piezas reflexionan sobre la tecnología, las herramientas y hacen estos curiosos vínculos entre el cosmos y el universo y el movimiento del universo y los seres humanos y la cotidianidad que son interpretaciones de los objetos que hace cuatro siglos tenía Tico en su observatorio pero digamos pasados por la óptica de un artista mexicano contemporáneo Trabajar con dos actores como Joaquín Cosío y José María de Tavir ha sido un regalo porque son dos hombres muy apasionados y los dos muy deseosos de hacer esta obra como sabes Joaquín es un actor con una gran trayectoria no solo en el teatro sino en el cine Chema viene de hacer una obra sobre un tema científico a él le ha interesado mucho la filosofía de la ciencia entonces pues qué te puedo decir imagínate pues se vuelve un regalo estar con actores que aportan tanto a un proceso porque lo que tú ves aquí no lo puedes ver en otro espacio no lo puedes ver en el cine no lo puedes ver en Netflix no lo puedes ver en ningún otro lugar tienes que venir al teatro para ver una experiencia como esta no lo puedes ver en el cine